Música Buenas tardes, bienvenidos a la nueva sesión de Historia de España. Mi nombre es Natalia Torreira. En esta clase vamos a poder disfrutar e ir desgranando de la construcción del Estado moderno. Como veis es un tema importante porque vamos a dar un salto en la historia, vamos a empezar en un Estado moderno. Y para ello tenemos que ver todas las características de los Reyes Católicos. Esta época se data entre 1474 y 1516. Para empezar tenemos que ver las dificultades iniciales del reinado. ¿Qué dificultades tuvieron los Reyes Católicos para poder llegar a ser reyes y a reinar en Castilla y Aragón? Bueno, pues lo primero hay que destacar la Guerra de Sucesión en Castilla, que se data de 1474 a 1479. El problema es que se trata de la Guerra de Sucesión en Castilla y Aragón.